A ver vuelvo a decir eso pito para que quede para el vador. Esta es una wager. A ver quien muere más veces. No, a ver a perros. ¿Donde? ¿Ni marcaron? ¿Cada quien pasa usando? ¿O de a dos en dos? ¿What? ¿Ya? ¿What? ¿Por qué se ponen las olas hasta allá? ¿Por qué te fuiste? Se me atoró, min. ¡Licuadora, licuame! ¡Ay! Trae pasajero con metralleta y está re ciego. ¡Ah! ¡Hola, licuadora! ¡Aguas, chava! ¡Aguas! Tenemos un todo. ¡Habatido, abatido! ¡Hay otro, hay otro! ¿What the fuck? Me dijeron playa. Pensé que había... ¿What? Pensé que me hemos caído solo. Igual. Son dos ahí. Ahí ya tengo la tarjeta. Ahí donde está chava cuidando. Ahí siguen dos. ¡Ay! El pito me salió aquí enfrente. Ya llevo tres. Mira, quien la viera al pan caliente. Nomás le dijeron wager y ya. Te puso caliente. Te puso horny. Nos va a ganar. Junta. Hay tres ahí arriba. ¡Sí, ya me di cuenta! ¡Ay! ¡Ay, caca, pelo! Tiene la escopeta. ¡Ataquen! ¡No! ¡No, hacha! ¡Es una tarjeta legendaria! ¡¿Eh? ¡Muy. 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 ¡Dubidubi, papá! ¡Dubidubi, papá! ¡Fue con el Skeler! ¡Pelos! ¡Aquí están los cuatro arriba! Me agarraron el camión ¿Qué era? ¡Aún no va cayendo arriba! ¡A tu izquierda! ¡Y va cayendo uno! ¡No quería subir! ¡No toma puto! ¡No pobrecito! ¡Estoy aquí! ¡Se murió! ¡Oh! ¡Viste solo! Ok, ya se me... ¡No te apures! ¡Lo maté dos veces antes! ¡Ah! ¡Lo habían abatido! ¡No! 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 ¡Ya llegaron! ¡Vienen dando push de este lado! ¡Donde está el Bounty! ¡Suscríbete a las líneas de frente! ¡Vámonos! Por aquí reventó algo, por azul reventó algo, ¿eh? No vi que fue... Ahí está, ahí está, allá atrás ¡Ay, güey! ¡Más arriba! ¡Aaah! 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 ¡Ay, güey! ¿Qué? ¡De por abajo! ¿De por abajo? Sí, del sótano, ¿no? No, yo vi que te dispararon desde arriba ¿Abajo solo? Sí, desde arriba ¡Ahí! ¡Oh, bueno! ¡Aaah! ¿Queda más gente? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, mis capeta! ¡Aaah! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Vamos a disparar! ¡Me salió! ¡Acaso comp! ¡Compre! ¡En la caja! ¡Med hasta ahí! ¡Lo moi! ¡Acaso comp! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde? ¡No! ¡Tá, el fondo! ¡Tá, el fondo! ¿Cuál es el fondo, güey? ¡Acá! ¡Batido! Necesito ir por LUT Tienen solo una pito y pan caliente para la Muni, ¿no? ¿O ya tiraron Muni? ¡Ya tiraron! ¡Ah, sí, ya lo vi! ¡Gracias! Marquen por ahí ¡Ya tengo francos! ¡Ahí les va, ahí les va! ¿Dónde? ¡No, no, no! ¡Va otro, va otro atrás, va otro atrás! ¡Ha batido el atrás! ¡Señora! ¡Ahí está! ¡Falta el, el scrim! ¿Lo mataron el scrim? ¡No! ¡Está por acá! ¡Por la esquinita! ¿Por arriba? ¡No sé, nada más me brilló la esquinita! ¡Ok! ¡Afuera, afuera! ¡No! ¡Ah! ¡Pues tengo sensor! ¡No lo entiendo! ¡Oh! ¡Creo que ya lo vi, eh! ¡Está arriba! ¡Sí! ¡Está arriba! ¡Ah! ¡Roto! ¡Ah! ¡Toma! Acaba de caer alguien allá, eh! ¡Miré por aquí! ¡En azul! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡En la prisión! ¡Cayó en la prisión hasta el fondo! ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Pinche marca! ¡Ridícula! ¡Falta munición! ¡Verga! ¿De arriba o de dónde? ¡No! ¡U, a ver! ¡U, a ver! No, pero te echaron un flechazo, ¿no? Un poco, sí Un poco, sí ¿Tienen placas? Ah, yo tengo una Ok ¿Cuántas tienes de reserva? Ninguna, ninguna ¡Ten, ten, 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 ten! ¿Cuántas? Aquí está Ahí en la marca azul Adentro ¿Ya las agarraste? Ya, ya Ok Están arriba Oh, se avientan para acá Oh, se avientan para acá Atrás Atrás de mí Atrás Atrás ¡Auxilio! Otra vez en el nivel Verde, 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 verde En verde no hay nadie Uy, ya los vi ¿Ha batido el del arco? Sus compas están allá atrás, eh ¿Está abajo de la casita, don azul? ¡Ha batido! ¡Ay, tengo un franco! ¡Uh, uh, uh! Lo abati, eh Falta un compa hasta por acá Ahí por azul se metió el otro güey Dos parties Cuatro contra dos Está aquí adentro Ya oigo los pasos Vamos pues ¿O es el suadero? No, ahí está arriba Ahí está, está al fondo, está al fondo Híjole, me bajó Hacia ahí al fondo chava ¿Puedo revivir? No, no tengo kit Y el otro allá atrás de ustedes Están en verde, en verde, en verde, en verde Vente, vente, vente Hay otro, el de adentro lo mataste chava Te puedo revivir Hoy Hoy me dispararon por atrás, por donde está Por verde Están abajo, ¿verdad? Sí, estaban afuera Voy a subir, ¿eh? ¿Necesitan money? No Ok Tengo uno, tengo yo Yo tengo caja igual Aquí está abajo Están acá abajo, está acá abajo Los dos No está quebrado No, uno nada más Falta el otro, ¿no? No, sí Paso Ahí estaba, ahí estaba, ahí por ahí Me bajó de burlada Aquí está, aquí está, aquí está Placas Abatido Mátalo, mátalo, mátalo ¿Dónde está? Abajo No, pito No, pito Pinchipito, vete a la goma Tú puedes ir Tú puedes ir No, hombre Eres la esperanza de este equipo Estaba abajo, estaba por matar a un pito Pues mira, voy a jugar al albergue ¿Estás arriba? Arriba, no, el buey estaba hasta abajo No Se subió bien rápido ¿Sí me mataron? No No No, no, chinos Avíntate ya, Dine No, 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 no Voy a aventar, voy a jugar a la altura Ahí está What? Ah, quedó grabada Fíjate Ahí también También la grabé Chica Muy buena Bien arrastrados por el feed Hombre ¿Y tú? Yo, muerto ¿Tú? ¿Diciste la del wing? Ah, no manches ¿Tú es la más cortante? Ah, es la más cortante ¿Eh? Los muertos no hablan Jejeje 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 A ver, la última Vámonos Hola, cuida Hola, cuida Los fuimos ganando Pobres pendejos ¡Quién ganaron a su madre! Otra vez ¡De nuevo, hijos de su puta parra madre! ¡Más el Ano! ¿Qué? El chatero que nos mató en medio ¿Qué? Acá abajo al píceps Se llamaba Ano ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.